Esta casa la compro sin fortuna, esta casa la compro con amor, pa' que jueguen mis hijos con la luna, pa' que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve, yo les quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios los arrullara, y un distinto mañana, y un mañana distinto, que Dios les regalara. Duérmase ya, chiquito, si no mañana no va conmigo. Yo les quiero dejar lo que no tuve, yo les quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Y yo quisiera que Dios, que Dios los arrullara. Y un distinto mañana, y un mañana distinto, que Dios les regalara. Duérmase, mi niño, duérmase ya.